En su corazón, Elvester Bondige. La maestra Elvester, un respeto muy fuerte por ella, ha sido una mujer luchadora, alcanzable. Creo que la historia no la ha cuidado adecuadamente. Creo que todavía tiene que pasar tiempo para que la maestra Elvester la publiquemos en su justa dimensión y lo que ella le ha aportado a México y a la educación. Yo nada más puedo decir algo.